Me hiciste llorar a mí, ahora me pides perdón, siempre fuiste así, ya no soy la misma cosa de ayer. Estamos retornando después de mucho tiempo y me da gusto saber de poder compartir esta fecha tan importante que es para mí con todos ustedes amigos de Yaután. No se olviden, estaremos llegando este primero de febrero en el local Complejo Deportivo de Yaután. Vamos a bailar y disfrutar hasta las últimas consecuencias como ya de costumbre. Y gracias también de todo corazón a todos los padrinos que se unan a esta bonita celebración. No se olviden, estaremos llegando este primero de febrero. Así que amigos, vamos a celebrar por anticipado el Día del Amor y la Amistad y el bonito aniversario de quien te habla Noemí Guamán. Allí nos vemos.